Para realizar mis sueños te haré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tú también a mi amor lo único es ser Es que ya no sé quién soy, de dónde luego ni voy Es que te vi mi identidad perdida ¿Por qué estás solo tú y nadie más? Me voy a pensar que nunca ya serás de mi enamoración Mira que... Y aquel de mí te enamoré yo Voy a ser feliz y con puro amor Te ponderé y seré un novio Te ponderé y seré un novio El día que de mí me enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me dejaré de esta soledad 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 Es la soledad del más flujo Es el día que tú de mí, amor Te enamoré, tú veré por fin Y me ves la luz Te enamoré, te enamoré Cuando te enamoré de mí Que el hombre más feliz seré De mí, de mí, enamoré De mí, enamoré Necesito tu querida Necesito tu cara De mí, de mí, enamoré De mí, enamoré De mí, enamoré Te lo suplico en la mujer ¡Fuera! ¡Fuera! De mí, de mí, enamoré De mí, enamoré Enamoré Dedicarme a ti De mí, enamoré 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 De mí, enamoré